¿Cómo voy a perderte así? Cuando todo iba marchando muy bien ¿Cómo voy a dejarte ir? Si el amor se encontraba aquí No me puedes dejar caer ¿O es que acaso no lo has notado aún? Ya no soy el mismo de ayer Y hasta ahora lo pude ver Y estoy descubriendo otra parte de mí Lo que tú te quisiste llevar Yo lo voy a recuperar Hasta que regreses aquí A ti Llevo adelante al corazón En lo bueno y lo malo que hay en mí Y es el error que cometí Por el crimen de ser feliz Sé que podemos continuar Y buscar otra forma de empezar Y es que no tengo más de lo que soy Y sin ti ya no puedo ser yo Y estoy descubriendo otra parte de mí Lo que tú te quisiste llevar Yo lo voy a recuperar Hasta que regreses aquí Ya he buscado la mitad Una forma de llenar Y siempre seguiré Y siempre seguiré Esperándote Yo lo voy a recuperar Yo lo voy a recuperar Lo que tú te quisiste llevar Yo lo voy a recuperar, hasta que regreses aquí, aquí. Y estoy descubriendo otra parte de mí, lo que tú te quisiste llevar. Yo lo voy a recuperar, hasta que regreses aquí. Y estoy descubriendo otra parte de mí, lo que tú te quisiste llevar. Yo lo voy a recuperar, hasta que regreses aquí, aquí. Y estoy descubriendo otra parte de mí.